Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Cómo están? Somos una compañía que está registrada y licenciada en el estado de Michigan. Somos brokers y conocemos muy bien la ciudad. Hace ya casi 20 años que vivimos y trabajamos en la ciudad de Detroit. Te ofrecemos el combo completo. O sea, si bien tenemos inversores de muchos lugares del mundo, si la persona está aquí en Buenos Aires, pues directamente le podemos ayudar a abrir una corporación en los Estados Unidos, podemos ayudarlos a abrir una cuenta de banco en los Estados Unidos, ayudarlos a elegir la propiedad que ellos quieran y lo más importante, que también les administramos la propiedad. Nosotros nos encargamos de todo, de colectar la renta, de depositar ese dinero en una cuenta de banco a nombre de la corporación, del dueño de la casa, y se le envía una tarjeta de débito, crédito, donde él puede sacar su dinero en cualquier lugar del mundo. Puede sacarlo de un cajero automático o usarla y obviamente de disponer de su dinero de rentas. Y supongamos un ejemplo, una propiedad de 50 mil dólares, la renta que vas a obtener en dólares es alrededor de 800, 750 a 800 dólares. Una vez que pagas la administración, el impuesto inmobiliario, que son los taxes y el seguro de propiedad, te queda alrededor de 600 dólares en el bolsillo. O sea que estamos hablando entre 500 a 600 dólares en el bolsillo, a fin de año entre 6 mil y 7 mil dólares de ganancias. Música 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 Música